El representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, Esteban Quintero, logró convertir en ley el proyecto que permite reducir el porcentaje de participación de la comunidad para conformar las áreas metropolitanas. La nueva ley tiene por objetivo la materialización efectiva de las áreas metropolitanas, reduciendo el porcentaje de participación del 25% al 5% del censo electoral respectivo, esto para lograr su conformación, con ello se fortalecen los esquemas asociativos territoriales como herramienta de desarrollo regional. Hoy en el país tenemos seis áreas metropolitanas, con esta ley de la república podemos llegar a muchas más. Tanto áreas metropolitanas como las provincias administrativas de planación se conformarán, esto generará economía, desarrollo territorial, ambiental y económico. El área metropolitana se puede convertir en esa ente que pueda de alguna manera dirimir esas problemáticas y darle más desarrollo a cada una de estas regiones. Esta ley servirá también para la conformación de nuevas áreas metropolitanas, como es el caso del Oriente Antioqueño y en especial el Valle de San Nicolás.